¿Qué es un medicamento bioequivalente? Un bioequivalente es un tema que lleva mucha confusión a la gente, pero es importante aclararlo. Un bioequivalente es un medicamento el cual tiene un estudio clínico que lo avala como que funciona de igual forma que un medicamento de marca. Es tan efectivo y tan eficaz como un medicamento de marca. Correcto. Cuando hablamos de un medicamento de marca, estamos hablando de un laboratorio, ¿no es cierto? Que hizo una investigación, de una droga X, por ejemplo, para bajar la presión arterial, ¿no es cierto? Pongamos ese ejemplo. Y ese laboratorio después de un tiempo deja abierta esa patente para que otros laboratorios puedan también tomar ese producto y ofrecerlo a la comunidad. En este caso, ¿el bioequivalente cumpliría con esos requisitos de entrada de ese medicamento original? Lo que pasa es que aquí hay que hacer una diferenciación. Correcto. El medicamento bioequivalente, a pesar de ser una copia de esta molécula, es un medicamento el cual tiene los estudios bioclínicos en los cuales le permite asegurar la eficacia. No todos los medicamentos copias lo tienen, ¿ya? Pero este medicamento que es bioequivalente sí lo tiene. Entonces, ¿qué diferencia habría con un genérico? Porque también la gente se confunde y dice, bueno, entonces, ¿qué es el genérico? ¿Por qué me hablan de medicamentos genéricos? Mira, eso es una gran confusión. Porque mucha gente llega solicitando el genérico y en realidad quiere el bioequivalente. Claro. ¿Cierto? Claro. Sí, ya. El medicamento genérico, definámoslo como tal, que es aquel medicamento que se vende solo por su principio activo. Ya, no tiene una marca, sino que tiene solamente principio activo. Ejemplo, paracetamol. Claro. ¿Cierto? Exacto. Ya, ok. Estos son medicamentos de bajo costo, ¿cierto? Pero que no necesariamente tienen los estudios de bioequivalencia. Por lo tanto, no asegura la eficacia y seguridad que tiene el medicamento original patentado. En el caso del paracetamol, que es muy buen ejemplo que tú pusiste, muy conocido. Muy clásico, sí. Un paracetamol genérico podría eventualmente, o sea, que está hecho para bajar la fiebre, por ejemplo, o antipirético, podría eventualmente no cumplir ese efecto. Un medicamento genérico para bajar la presión arterial, eventualmente en un hipertenso o mejor, no cumpliría con ese objetivo de bajar la presión arterial completamente. No, no, si lo hace. ¿Ya? Ya, si lo hace. Convengamos que sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué falla o cuál es la diferencia, entonces, en esos ejemplos con el bioequivalente? En que el bioequivalente tiene el estudio. Correcto. Ese estudio que avala que su eficacia es tal cual como el medicamento patentado. Correcto. Ya, dentro de los genéricos también tenemos genéricos bioequivalentes. Ya, son medicamentos genéricos que se venden solamente con el nombre del principio activo, pero que tienen el estudio clínico que avala la eficacia y seguridad del medicamento. Exacto. Tenemos acá tres muestras. Ya. ¿Cierto? Todo medicamento bioequivalente en cuatro de sus caras de cada una de las cajas de los medicamentos tiene la franja que dice bioequivalente. Correcto. La franja amarilla y por el lado se ve, si lo ves por el lado tiene una B ahí. También, la B de bioequivalencia. Con esto entonces yo en una farmacia puedo reconocer que el producto que me están dando es bioequivalente con esta franja amarillita, ¿no es cierto? Bioequivalente con esta B que está en rojo. Correcto. Correcto. Ahora, viene el siguiente tema. ¿Cómo los pacientes, las personas que en una farmacia pueden obtener este producto? Esto lo tiene que recetar el doctor. Ahora, el doctor, ¿cómo hace esa receta o qué características tiene que tener esa indicación para que la farmacia le puedan despachar el medicamento bioequivalente? Mira, como hablamos al respecto de la dispensación de estos medicamentos, por ley los auxiliares de farmacia no pueden cambiar un medicamento que prescriba un médico. Eso está claro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que en una receta, donde aparece el principio activo, puede el médico indicar y tiene que poner el principio activo. Poniendo el principio activo, eso da la posibilidad de que el cliente paciente pueda solicitarle al auxiliar de farmacia una alternativa. Correcto. Claro, porque pasa a los médicos, nosotros prescribimos un medicamento y ponemos el nombre, comilla, de fantasía. Exacto. Es el nombre que el laboratorio le dio. Y debajo de eso, ¿no es cierto?, hay un principio activo que es la molécula que produce el efecto. Exacto. En este caso, tú lo dijiste, el paracetamol, ¿no es cierto? Sí. Y el paracetamol puede tener distintos nombres de fantasía. Entonces, pedirle al doctor, doctor, por favor, ponga el principio activo en la receta, para que yo en la farmacia pueda tener alternativas, ¿no es cierto?, de bioequivalentes. Sí. El beneficio de los bioequivalentes es que son tan eficaces como la molécula original, ¿ya?, pero tienen un costo menor. ¿Ya? No son tan económicos como un genérico, convengamos eso también, porque tiene un estudio atrás que lo avala. Por eso es intercambiable. Correcto. Entonces, cuando llega el cliente paciente a la farmacia, solicita a la auxiliar de farmacia si existe una posibilidad. No todos los medicamentos tienen bioequivalentes. Exacto. Ya, eso es importante aclarar. Exacto. Así como igual, no todos los medicamentos tienen genérico, ¿ya?, porque tú sabes que la liberación de la molécula es después de ciertos años, ¿cierto?, por la propiedad intelectual. Exacto. Pero, ¿qué es lo que es importante aquí convenir? Que un paciente puede solicitar en cualquiera de nuestras farmacias, ¿cierto?, a la auxiliar de farmacia la existencia de un bioequivalente. Correcto. Perfecto. Interesante tema, fíjate, aclarar este punto que genera confusión entre lo genérico, que ya lo definimos muy bien, los medicamentos de marca y el potencial que tienen, obviamente, para la salud, los bioequivalentes. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy día con nosotros en el programa y por aclarar este tema que es tan importante. Muchas gracias. Seguimos con más, doctor, en casa. Hacemos la pausa y los invitamos a continuar informándose en nuestro programa. ¡Suscríbete al canal!